Es porque Donald Trump está intentando parar el recuento en muchos sitios. Es curioso porque hay seguidos de Trump que están diciendo hay que contar, hay que contar, donde van perdiendo. Y donde van ganando dicen hay que parar, hay que parar, no se puede seguir contando. Un juez federal acaba de pronunciarse porque Donald Trump quiere parar el recuento en Filadelfia, Pensilvania. La campana de libertad. ¿Qué dice el juez federal? El juez federal ha dicho no, no se parará el recuento de votos en Filadelfia. Pedía en la campaña de Trump que se parase ese recuento alegando que tenía que haber observadores republicanos presentes, mientras estaba haciendo ese conteo de las papeletas. Niega esta posibilidad y de hecho dice en una orden muy clara que sin perjuicio se deniega la solicitud del demandante. Por lo tanto, Pensilvania, te recuerdo Emilio también, que el juez federal ha dicho hay que seguir contando en Filadelfia. Claro, Donald Trump, como tú me comentabas antes, lo tenemos aquí en rojo en el mapa, sigue en cabeza en Pensilvania, que son 20 electores que resolvería todo, no tendríamos que esperar prácticamente a nadie que le daría el resultado a Biden si se coloca primero. Pero este juez federal ha dicho hay que seguir contando. Emilio. Es la misma historia que conocemos desde los últimos meses. Ya hablamos el otro día que la campaña de Donald Trump lleva presentando demandas judiciales en todo el país para limitar el voto por correo. Y lo que decían los jueces es que la campaña de Trump era incapaz de demostrar que se producía fraude a gran escala o de cualquier manera. Y en esta ocasión está pasando lo mismo. La campaña de Trump no es capaz de demostrar absolutamente nada, no hay pruebas de fraude y por tanto los jueces les están diciendo lo siento, pero aquí no tenemos nada que hacer, tenemos las manos atadas, haced lo que os guste, pero los votos van a seguir contándose. La única esperanza de Donald Trump es llegar hasta el Tribunal Supremo donde la mayoría conservadora de seis jueces conservadores contra tres progresistas pues quizá pueda darle una buena noticia. Yo creo que no va a ocurrir. ...cómo se trabaja contra los bulos y los fakes. Lorena Baeza, equipo neutral de verificación, buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros además que formáis parte en Neutral.es como equipo de verificación de ese Instituto Internacional IFCN de Fact Check, la campaña americana, estamos viendo que no ha escapado a la desinformación, las últimas horas también han sido frenéticas. Y además con fakes que han venido de los dos sectores y que se han centrado en la batalla de las últimas horas. Los votos. Uno de los bulos más recientes y alimentado por el propio Trump sobre el supuesto fraude que ha habido en algunos estados. Se han movido en las redes sociales estos dos gráficos para intentar demostrar esas supuestas trampas. Pero cada uno de los gráficos tiene su explicación. En el caso de Michigan es que se sumaron por error votos a Biden porque se puso un cero de más, pero en cuanto se dieron cuenta se arregló y ese gráfico ya quedó rectificado. Y en el caso de Wisconsin es correcta esa subida de votos a Biden porque se incorporaron al conteo todos esos votos ausentes, el voto anticipado que todavía no se había sumado. Así que esas dos imágenes no muestran un fraude, sino que cada una de ellas tiene su explicación. Bueno, ha habido, digamos, bulos, fakes montados desde el entorno de Trump y también contra el entorno de Trump. Con acusaciones falsas como esta, que seguidores de Trump habían bloqueado directamente la entrada a varios centros de votación en una ciudad de New Jersey. La policía ha calificado estos mensajes como completamente falsos y además la imagen que se utilizaba para escenificar ese supuesto bloqueo era una imagen de dos días antes de la votación. Pues Lorena, vuelvo contigo después porque vuelvo enseguida con vosotros, pero fíjense en este momento. Seguidores de Donald Trump diciendo parar de contar, parar de contar. No quieren contar los votos postales porque van por delante en ese estado y en otro sitio hay que seguir contando porque van por detrás. Este es el momento. ¡Caula! 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 Una cuestión, Lorena Baeza, que antes decíamos, esos bulos que se han fabricado en los últimos días para desestabilizar la campaña de Trump o la campaña de Biden, ¿tenemos también las mentiras, digamos, del entorno Trump? Una historia que se hizo viral a pesar de que quien la contaba no era un trabajador electoral, como decía. Se hizo pasar por ese cargo para afirmar, para difundir que había desechado, que había tirado más de 100 papeletas que llevaban a favor el voto de Trump y beneficiar así al candidato Joe Biden. La junta electoral de este condado donde esto habría ocurrido ha desmentido hasta a este hombre y a toda su historia. Ni era un trabajador electoral, ni había formado parte de ningún proceso de elección y ni siquiera tenía relación con ese condado. Toda la historia, viral, pero falsa. Por cierto, tenemos también esa mentira, esa falsedad, en Scranton, en Pensilvania, la ciudad natal de Biden. Con un fake sobre máquinas de votación atascadas durante horas, una historia que se movió desde el entorno conservador. Es verdad que en esa ciudad se atascó una máquina de votación, pero según recogía la agencia de noticias AP, fue un incidente que duró unos minutos y se consiguió arreglar. No es algo que hubiera afectado a varias máquinas de votación y durante horas. Y una cosa más, los rotuladores rojos de Arizona, ¿ese bulo es un bulo o es verdad eso que están denunciando los republicanos? Es un bulo y además uno de los más virales de las últimas horas, tanto que se ha llegado a conocer como el Sharpie Gate, por estos rotuladores en concreto que se han visto afectados. El New York Times recoge cómo desde el entorno de Donald Trump se hizo viral en las redes sociales que en algunos centros de votación de Arizona, los trabajadores electorales, les estaban dando a los votantes estos rotuladores para que marcaran su papeleta y que de esa forma esa papeleta iba a quedar invalidada. El New York Times recoge de diferentes fuentes que esas papeletas se iban a contar igual y además algunos trabajadores han explicado que daban algunas plumas rotuladoras, pero porque la tinta se secaba antes, no formaba parte de una teoría de la conspiración que es lo que han intentado difundir desde el entorno de Donald Trump. Reina Baeza, Neutral.es, equipo de verificación para republicanos y demócratas. Gracias.